El día de mi cumpleaños Cumplí un año por el viaje, que era un mes En ese tiempo era un mes Y el año lo cumplí en el viaje Según mis padres ¿Se vino en qué? En barco Porque llegué a Punta Arena ¿Ustedes llegaron a Punta Arena directo? Directo, sí, porque teníamos Íbamos a la Argentina, que había parientes Y esos parientes se cambiaron a Chile Porque la moneda valía más la chilena En aquellos años Entonces nos fuimos donde estaban los parientes Y a muchos parientes Estuvimos por parte de la abuelita, del papá Yo en Las Monjas En el colegio de Las Monjas María Auxiliadora Y cuénteme, ¿cómo conocí al abuelo José? Ay, a ver, tengo que pensarlo un poco Porque cuando uno pasea Por ahí, por la plaza Es costumbre de pasear los días domingos En la mañana Por la plaza Entonces Vueltas y vueltas De unas vueltas por aquí Vueltas por allá Y miraditas van Miraditas vienen Y hasta que algún día me habrá hablado Me habrá escrito No me acuerdo Yo sé que he recibido más cartas Más tarjetas Más chocolates Que en esos tiempos parece que me veían muy bien Porque era jovencita, 15 años Y ahora imagínate tú ¿A qué edad se casó? Yo me casé a los 20 ¿En Punta Arena? Sí Sí, allá ¿En la iglesia de Punta Arena? Sí La iglesia de Punta Arena Debe haber alguna foto Pero estarán en Punta Arena No sé No sé si hay Y cuénteme ¿Nacieron los hijos? Claro, allá Todos Todos nacieron allá Porque el abuelo era socio de un hermano que viajaba mucho a España Estaban seis meses en España, seis meses en Punta Arena Entonces tenían que estar ahí ¿Cómo se llamaba el negocio que tenía el abuelo? A ver La ciudad de Pekín ¿Y qué vendían ahí? De todo Había de todo Hasta la confección, digamos La gente que quería mandarse a hacer un vestido Había modistas Todo, todo Era completo Era una enorme tienda Grande, grande En Calle Roca Entre 21 de mayo Y la otra La plaza ¿Y qué pasó en esa tienda? ¿Ah? ¿Qué pasó con la tienda? Con la tienda Yo creo que la vendieron Después Ah, porque Mi cuñado Eran Mira, tres hermanos Eran socios Luis Martín Y a ver Esa otra cualidad Es un olvidador Eran Leodoro O sea, eran tres hermanos Y eran socios Entonces Bueno, después creo que se murió Leodoro Creo primero No me acuerdo yo muy bien Yo Ese tiempo no los conocía Los vine a conocer después En un baile del Centro Español Un baile que hubo de máscara Entonces Me dio permiso mi papá O mi mamá Mi papá creo que ni supo No sé Fui con los parientes Al baile ¿Y cómo era la máscara? ¿Te acuerdas? La máscara negra Sí Y aquí nomás Y como Ah, y yo Como Cosa de chiquilla Yo tenía hermanas rubias Rubias Pero casi Y blanco De rubia Y entonces Le corté Y me puse Aquí Dos Dos partes de pelo Que salían Del gorro De pierrot Entonces Decían Uy, esa alemana Esa alemana Y yo me reía Y yo me reía por dentro Que alemana Me había puesto Me había Con horquillas Bien arreglado Ahí puesto Como que era El otro escondido Con el gorro Con el gorro Con el gorro De pierrot Me disfracé De distintas De distintas maneras Porque Mi vecina alemana Me prestaban Tenían ellas vestidos Que sé Del colegio alemán O qué sé yo Entonces Entonces cada vez Que iba Iba con distinto Creo que fue Como cuatro Dos noches Pero cuántos años De esos que tendría Quince años Yo Imagínate Imagínate Y cuénteme ¿Hacía mucho frío Allá en Punta Arenas? Sí Allá es frío Pero Hay que tener Calefacción No se puede Vivir sin calefacción ¿Y el abuelo Tenía unas islas Como en la costa De las islas? Ah Las islas Navarino Claro Esas después Tuvieron que Se retiraron Porque el gobierno Ay no sé Qué pasó Con el gobierno Ellos habían Arrendado Esas islas ¿Quién es el de ellos? Mi marido La sociedad Porque Martín Vivía en Viña Y Y José y Luis En Punta Arenas Y que no sé Si hace tiempo Estaba Leodoro Todavía Yo no me acuerdo ¿Y qué tenían En las islas Ahí? En las islas Ovejas Lana Cosechaban lana La vendían Al extranjero Y sacaban mucha plata ¿Y usted fue a la isla? Sí Yo fui a la isla Yo fui a la isla Que cuando estaba Esperando a Carlos La cosa que mi mamá Se puso furiosa Me dijo Te pasa algo Te vas a morir Allá Y nueva ¿Y ahí tenían Administración? Claro Administración Ovejas De todo ¿Y usted fue en barco allá? Sí En barco En barco Eso que mi mamá Tenía miedo Porque yo estaba Esperando a Carlos Pero igual Quise ir No quería quedarme Sin mi marido Era una cosa Que me parecía No sé qué Así que Fui para allá Y no me pasó nada Lo más bien Lo más bien Porque decía Mi mamá Si te pasa algo ¿Quién te va a atender? Porque pudo Sobreros Trabajando Cuidando ovejas Y había Más lejos De Argentina Que había pueblo ¿Pero cuánto faltaba Para que Que naciera Carlos? Hoy yo creo que Dos meses O tres Porque Parece que estaba de siete No me acuerdo muy bien Fíjate Sé que Sé que me sentí mal En el barco Y el El capitán Me quería volver A llevar a Punta Arena Habíamos andado Dos horas Creo Y yo no quise Yo no quería estar Sin mi marido Me parecía que No había caso Así que no quise Y seguí nomás Mi marido Pero no No me pasó nada Y cuénteme Después ¿Qué negocio tuvieron? ¿Ah? ¿Cómo se llamaba El negocio Después que tuvieron? Ah, el negocio Pero fue después No el negocio Lo había fundado Un hermano De mi marido Leodoro González ¿Y se llamaba La ciudad de Pekín? Sí, la ciudad de Pekín ¿Y después? La feria franca Y Pude venir Y Otra Otro No me acuerdo Otro más chico A la vuelta De la calle Tres negocios Había En Punta Arena ¿Y el último? El elegante El elegante Uy Esa se traía Todos los modelos De Europa Nadie traía eso Así que Toda esa gente rica Del campo De administradores La señora De los administradores Que eran extranjeras Se compraban todo Cueste lo que cueste Se compraba Mis hijos Bueno Siempre iban abajo Porque yo vivía En Los Altos Y había un patio Abajo Y iban a jugar ahí A hacer Primero Y después se hizo Para que no vayan abajo Porque entraban Con la mercadería Con rieles Entonces se hizo Arriba un patio Sobre el techo Como yo estaba En el segundo En el tercero No sé Entonces Se hizo un patio Y ahí jugaban Y ahí yo los veía Todo No pasaba nada ¿Penteago? ¿A dónde vivían? Ah Por la Gran Avenida Creo Por la Gran Avenida ¿Y aquí fue donde La Marta Conocé Humberto? Ahí por la Gran Avenida No En Ñuñoa fue Por Ñuñoa Porque después Fuimos a vivir En Ñuñoa Sí En Ñuñoa fue Porque ¿Dónde era Que iba a Cartagena? Con la Lucita ¿Te acuerdas La Maturana? Sí Claro Iba con La Lucita Tenía casa En Cartagena Conoció a Tu papá En uno de esos viajes Ya sabemos Como aquí de África ¿Te acuerdas Algo del matrimonio? Sí Me acuerdo Me acuerdo Como me peiné Y todo Todavía me acuerdo Y un vestido Que me hizo Una mudista Todo eso ¿Y el vestido De la Marta ¿Quién se lo hizo? Tiene que haberlo hecho Una mudista No sé Si yo se lo habré hecho No creo No me acuerdo Yo ahora Cuénteme ¿Qué sintió Cuando nació El primer nieto? Uy Una cosa increíble Me parecía Que era Como mío Digamos Yo me fui Para allá No es que después La abuela Se había enojado Me dejaste Casi un año Sola Y ya gracias a Dios Que yo soy como soy Que si no Porque la tienda Llena de chiquillas Imagínate ¿Algún recuerdo bonito? Bonito Y quizás La nieve Del patinaje En lleno Ah Si yo iba A patinar A la laguna Antes de De estar esperando Familia O cuando era soltera Digamos Como tenía Pretendientes Alemanes De todo Tenía hartos Pretendientes Ah Tenía hartos Tenía montones Y uno me decía Que desgraciado soy La que yo quiero No me quiere Y la que no quiero Me quiere Mi vecina Una alemana Estaba loca Una Dieter Alemana Hijo de alemanes Y estaban En el mismo colegio Creo Y entonces Él le daba una rabia Porque yo no lo quería Porque era muy colorado La cara roja Era buenoso Así Alto Todo A mi mamá Le gustaba mucho Se enojó Cuando yo No quise seguir Mal ¿Por qué? No quise Porque no lo quería Lo encontraba muy colorado ¿Pero por qué Se quedó con el abuelo José? Ay A ver si Cómo fue eso No me acuerdo Cómo fue Porque parece Que fue En el centro español Que hubo un baile Y después Y después Mi mamá Que bueno Y resulta que yo miré Y no dije nada Ni que estaba bien Ni que estaba mal Nada Y se quedó el pobre Bueno Sí Esa fue Esa fue mi vida ¿Le ha gustado La conversación Que hemos tenido Mucho Vamos a hacer otra conversación Más después Recordando todas las cosas Claro Ya Cómo te llevaba yo aquí Por todas partes Ya Qué cosa En la calle En la calle Se volvía loco Tú por la calle ¿Por qué me volvía loco Por la calle? Porque pasaban los carretones Era De todo Después vamos a hacer Todos esos recuerdos ¿Ah? Ya Eso fue por Por el otro lado De la ciudad Después vamos a hacer Los recuerdos Porque ahora hay más gente Que la quiere saludar Ya No 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 Gracias por ver el video.